Está muy lindo tener un buen esposo. Dios bendiga tu matrimonio con toda bendición. Y ojalá que cada esposo aprenda a valorar cada vez más a su ayuda idónea. Esa es mi oración y ese es mi deseo. Pero te voy a decir una cosa, si tú no tienes un esposo, o si el esposo que tú tienes no te da lo que tú quieres, eso no te resta. Hay mujeres que por entender que es alguien que la completa a ella, están agarrando lo que sea. My God, siento a Dios. Y te garantizo, mira, te garantizo que hasta que tú no te encuentres con lo que Dios puso dentro de ti, no importa quién esté a tu lado, te vas a sentir igualmente vacía. Porque lo único que te llena es entender para qué fuiste diseñada. Hay mujeres que tienen en sofoque a su marido el día entero. Tú me amas. Estoy bonita. Lo hice bien. Es que tú no me dices si lo hice bien. Tú no me dices bebé, tú no me abres la puerta, tú no me das flores, tú no me cargas, tú no me cuidas. Dile a la que te queda al lado, mírame. Díselo a sí mismo, dile, pero ¿y qué es lo que a ti te pasa? Tú no tienes que andar mendigándole a nadie que te diga lo que tú. ¿Con quién yo vine a hablar aquí? Te voy a decir una cosa, mi amor, escúchame, mi vida. ¿Tú sabes cuándo ciertas cosas van a comenzar a pasar en ti? Ríetele a la que te queda al lado y dale. ¿Tú sabes cuándo es que ciertas cosas van a pasar en ti? Cuando no te importen. Si tú me entiendes, dale un aplauso al Señor. Si tú me... Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Escucha esto. Satanás identificó lo que te afecta. Tú eres su enemiga, sé rima. Y él no le interesa verte libre. Él le tiene miedo a que tú seas libre de la aprobación. Él sabe que mientras te tenga dependiendo de lo que otros dicen de ti, te tiene agarrar. Escucha esto. Ustedes tienen todos, o por lo menos la mayoría, me imagino, una televisión en su casa, ¿verdad? ¿Con qué ustedes la manipulan? Esto va a sonar raro, pero se lo voy a decir. Hay gente que le han entregado a Satanás el control de ellos. Escucha por qué. Porque ya él sabe por dónde tú prendes. Y él sabe por dónde te apagas. Él sabe que a él no le molesta que tú vengas al Congreso. Dice, ¡Gloria a Dios! ¡Ay, qué bueno estuvo! Nada, me espera que tú te parques bien en tu casa. Y a veces ni siquiera, porque en el camino, con una llamada telefónica. ¿Con quién yo estoy hablando aquí? Tú no has llegado bien por el highway. Te llaman, di querrín. Mira, yo no voy a amanecer en la casa. Una mujer con esencia, ¿verdad, mi amor? Que te vaya bien. Si tú le vas a dar un aplauso, dáselo. Dáselo, dáselo. El control remoto, escúchame, escúchame, escúchame. Mi amor, necesito que te me desligues de esas emociones que te acaban. Acaban contigo, mi vida. Demasiada sustancia almática. Operando en ti. Un día está arriba, otro día está abajo. ¿Y por qué usted es tan contenta, hermana? Mi esposo me llevó flores. Tan lindas las flores. Ponle en el jarrón. Qué bueno que te llevaron flores. Pero yo decía por ahí el otro día, escúchame. Hay mujeres que están cogiendo demasiado estrés con eso de las flores. Que las flores y las flores. Yo no puedo, hermano, escúchame. Pero si mi marido no me lleva flores, yo lo que hago es que me paro y compro un par de... Escucha esto. Yo estoy pasando por un tremendo proceso ahora que yo a veces ni lo siento ni me acuerdo. Porque cuando yo quiero flores, yo me paro en la esquina de allá. Y pongo flores en mi cuarto, en el baño, en la mesa. Y usted va a decir, ¿cómo? ¿Y qué es esto? Y le pongo para una sierva de Dios muy especial. Llamada Yesenia Ten. De parte de Yesenia Ten. Es que flores va a haber en mi casa. Es que gozo va a haber en mi corazón. Es que yo no dependo de lo que nadie diga de mí. Sino de lo que Dios dijo de... Dale un aplauso fuerte. ¿Alguien está entendiendo esto? Mira, hay gente que dice, mi prueba es fulano de tal. O mi prueba es mi hijo, mi hija, el jefe mío, la mamá mía, el tío, la persona con la que yo vivo. Yo no sé quién sea. Pero eso se traduce en el infierno. Mi botoncito por donde yo me apago es este. Y como ya el enemigo lo sabe, cada vez que él quiere alterarte la paz, él usa a ese botoncito. Y hoy tú me debas hacer que él fracase de calle. Dile al que te queda al lado que fracase hoy. Y como pastora, desconectale el botón. ¿Cómo así que la próxima vez que aquello que te afectaba y te dolía el alma, cuando te vuelva a pasar, acuérdate que eso no es... Es que tú no me le puedes dar el poder a eso, mi amor. Es que hasta que no le quite el poder, lo van a seguir usando. ¿Y cómo se lo quito? Actuando distinto. A como tú actuaba antes. ¿Qué tú hacías cuando alguien te levantaba la voz? Levantabas la voz también. Ahora tú te vas a quedar quieto. Y tú le vas a decir, pero tranquilo, baby, ¿qué es lo que a ti te pasa, mi amor? Ensállame, ensállame ahí. Dile al que te queda al lado, pero tranquilo, papi, dile, tranquilo. Pero estate quieto. Es que se va a armar una matanza, un lío. Dile a tu vecino, no tengo tiempo, yo quiero ver la gloria. Yo no quiero estar en este lío todo el tiempo haciendo lo mismo. Quítamele el control a lo que tú se lo diste. Mi amor, mira, te voy a decir una cosa. Te vas a volver muy interesante cuando dejes de ser tan predecible. Esto no solamente el diablo lo sabe. Hay dos o tres gente que ya saben cómo es que tú te apagas. Tu familia ya sabe. La gente que está cerca de ti. Tú sabes por qué? Porque tú eres muy predecible. Pero cuando tú te vuelves impredecible, yo no sé con quién estoy. Déjame ver. Tú puedes hoy, a partir de este congreso, volverte tan rara que todo el mundo diga, ¿qué fue lo que a ellas le hicieron en el congreso? Algo le pasó. Porque ahora es que tú vas a andar así, así como con esa firmeza y que nada te afecte. ¿Y cómo? Escóndete bajo la falda de Dios para que nada te afecte, para que nada te dañe. Por eso decía el apóstol Pablo, escondida está mi vida en Cristo. Y el diablo no la puede tocar. También él dijo en una ocasión, de aquí en adelante, él dijo, espérate, 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 de ayer para atrás. Pero espérate, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué trae? Las marcas. ¿Dónde está la gente que tiene marca aquí? Yo quiero verla. Dile al que te quede al lado. Yo tengo marca, dile. Yo tengo, ¿dónde está la marca tuya? Para que nada te dañe. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta tarde. ¡Oh, bebé! ¡Sumbiren! ¡Sumbiren!